hola hola muy buenas tardes este lugar donde me encuentro ahora es en la montañona chalatenango una reserva natural de 2700 manzanas de terreno que comprende los distritos de la laguna comalapa concepción quesaltepeque el carrizal ojos de agua y chalatenango en este lugar el clima es bastante fresco gracias a que se encuentra a 1700 metros sobre el nivel del mar en algunos puntos tiene mucho más elevación en esta reserva natural podemos encontrar una riqueza tanto en flora como en fauna en flora podemos ver liquidambos ciprés laurel pino robles entre otras especies esta zona es mítica porque guarda un historial ya de que en el conflicto armado aquí se vivieron muchas batallas hubo una cantidad de enfrentamientos en este lugar en la actualidad es muy visitado por turistas nacionales y también extranjeros en esta área la gente puede acampar si así lo desea pero también hay cabañas donde la gente puede rentar y quedarse a pasar la noche pero sí decir una modem es este una antena pues no no es que no es que no es que es una como memoria algo así algo así lo bonito de caminar por estos senderos acá en la montañona es que se siente una paz se respira paz una tranquilidad absoluta se libera se libera el estrés corran corran que tranquilidad cuánta paz este caminito nos lleva para la escuela y adelante está la escuela y también la iglesia eso que se ve ahí como dato curioso la campana de la iglesia es una cabeza de bomba una bomba que cayó en el tiempo del conflicto acá en la montañona y entonces la gente la ha tomado como campana y con eso llaman a los feligreses para que se acerquen a hacer sus oraciones dato curioso la campana hoy por hoy en la montañona existe una comunidad con unas 25 familias como les mencionaba antes acá se dieron muchos enfrentamientos dentro del conflicto armado por esa razón fue construido este monumento que es un mural donde se ve el rostro de algunos comandantes que participaron en el conflicto armado mira aquí hay más aquí está el comandante germán serrano dice qué bonito se puso el clima ahí está la flor nacional junto al che Guevara dice farabundo martí cuando la historia no puede escribirse con la pluma entonces aquí está roque dalton dice el comandante che Guevara también comandante susana el toro gosbe y comandante dimas rodríguez ah esto este mural es en memoria dice de los compañeros caídos revolución o muerte el pueblo armado vencerá es parte de la historia de el salvador no se puede negar vea y ya el hospitalito muy tarde nos venimos a la otra se planean de venir luego y traer este comida comida esta área es ideal para el camping aquí se quedan muchos de los visitantes y si se entiende por qué verdad aquí se siente el amor y buenas vibras y bien espero que les haya gustado este vídeo los dejo hasta aquí hasta la próxima y no olviden suscribirse